como están che hermanos como se encuentran que tal me da mucho gusto saludarlos los saluda willy del palco che hermano que tal gracias por seguirnos gracias por seguir este proyecto gracias por echarnos la mano gracias por suscribirse a este canal gracias por activar la campanita de notificaciones lo invito a los que no nos estén siguiendo los invito a seguirnos tanto en facebook como en instagram a mí me encuentran instagram como willy el palco che hermano el tiktok fácil como el tiktok de willy así de sencillo me encuentran y en youtube en youtube ya tenemos un canal que es willy en fuera de lugar entonces che hermanos ahí en el son nuestras redes sociales se me pueden encontrar y pueden encontrar de este contenido y mucho más vamos al estadio hacemos mil cosas por ustedes rifamos tanto dinero jerseys bueno yo no el palco che hermano rifa jerseys rifa dinero en efectivo en dólares en fin lo que ustedes quieran posiblemente próximamente pudiera haber boletos para el clásico nacional pero necesitamos que ustedes nos echen la mano che hermanos demasiado 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 les mando un fuerte abrazo en serio pero necesitamos que nos ayuden bueno che hermanos hace algunos instantes acaba salido un comunicado de chivas diciendo que jose juan macías se va a integrar el próximo día lunes ya al primer equipo que pensamos de esto nos agrada no nos agrada pero yo les voy a dar yo le voy a dar mi mi opinión lo que yo pienso lo que yo creo mucha gente antes de volver a ver a jose juan macías dentro de la cancha ya lo están reventando ya le están tirando ya están diciendo que para que viene que para que viene que es un desecho que es un esto que es un otro che hermanos todo lo que llega chivas antes que lo probemos ya lo estamos reventando ya es algo sistemático que ya traemos ya bien marcado desde hace algún tiempo estoy de acuerdo chivas hermanos estoy muy de acuerdo yo igual que ustedes estoy muy molesto por el reciente actuar de nuestro equipo que nos ha conseguido buenos resultados que no hemos pasado el guía directamente que pasamos a repechaje y perdimos un repechaje y el último logro por así decirlo fue que llegamos a una liguilla que le ganas que le ganamos a una américa y de ahí en más chivas hermanos todo ha sido sequía desde el pasado 2017 ese 2017 ya quedó atrás ahora hoy en día hoy en día pedimos refuerzos bueno nos trajeron un refuerzo que queríamos que llegar a pizarro que queríamos en fin queríamos y pedimos amando poder pero no nos cumplieron ahora no regresan a un jugador sin minutos a un jugador desencanchado totalmente lo que es el fútbol mexicano desencanchado totalmente lo que es chivas y no lo no lo regresan porque así es no lo regresan tal cual el getafe dijo desvinculamos a jose juan macías desencanchado totalmente lo que es el fútbol mexicano desencanchado totalmente lo que es chivas y no lo no lo regresan porque así es no lo regresan tal cual el getafe dijo desvinculamos a jose juan macías de nuestro equipo en otras palabras es lo corremos así de plano así de claro porque por lo que tú quieras por lo que sea pero ya no lo regresaron ahora vuelvo el tema central chivas hermanos lo estamos reventando antes que pase nada antes de que llegue antes de que hoy en esta noche chivas emitieron comunicado diciendo a ver ya les vamos a ya les para acabar con los rumores de que si se queda que no se queda de que no que número va a traer ya chivas nos dijo sí sí ya llegó macías con nosotros se integra ya trabajar este próximo día lunes tiene que llegar a guadalajara y e integrarse al trabajo con leaño y con sus compañeros ahora también manejan por ahí alguna información que yo en lo personal no lo creo en lo absoluto dice que se vieron varias opciones las cuales se tuvo que desechar es decir que josé juan macías tuvo varias opciones para poder sacar en europa en europa perdón y simplemente no las tomaron esa no chivas no me la creo dime cuál de estos quieres que me chupe esa no no me la creo qué equipo o qué directiva de qué equipo en europa sobre todo en españa va a querer agarrar pedir prestado comprar lo que tú quieras a un jugador sin minutos no a un jugador tan joven y con tan poca experiencia no esto es totalmente falso yo en lo particular yo no me la creo yo no se las compro ahora por ahí las malas lenguas de las buenas personas dicen que que vergara que maury vergara le dijo josé juan macías sabes que quédate y yo te voy a ayudar y te doy mi palabra que te voy a ayudar a irte una vez más al extranjero pero cómo lo quieres mandar al extranjero si él no juega si él cuando juega no cumple en entrenamiento se le ve apático en conferencias también se le ve muy apático ya sabemos lo que algunos de sus compañeros piensan de él que es un alzado que es un crecido caramba ahora dicen es que él tiene mentalidad ganadora a ver una cosa es tener mentalidad ganadora y otra cosa es creerte algo que no eres me explico mentalidad ganadora leonel messi mentalidad ganadora cristiano ronaldo y aún así miren las 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 tempranado de su liga con el ps con el psg y cristiano ronaldo posiblemente no va al mundial entonces esa es una mentalidad ganadora y josé juan macías no es que no la tenga simplemente que no la ha demostrado si la tiene está bien pero demuéstralo demuéstralo jugando demuéstralo haciendo sinergia con tus compañeros me explico entonces como carambas como carambas le vamos a creer a él no entonces hermanos ese es mi punto de vista eso es lo que yo pienso eso es lo que yo creo de la reciente llegada de josé juan macías no sé qué pensar esperemos que lo haga bien ayer por ahí estuvimos con roberto rojo y pitufox platicando sobre esto y unos pitufox por ejemplo creía que él simplemente va a ser el ridículo este rojo cree que más o menos yo creo yo creo yo tengo fe de que este jugador josé juan macías le va a caer bien a chivas espero no equivocarme espero no equivocarme se los llevo de corazón porque en serio chivarmanos estamos necesitados de jugadores y de buenos jugadores de jugadores comprometidos y que tengan para empezar talento es lo que necesitamos chivarmanos en fin muchas gracias por seguirnos activen la campanita denle like por favor este vídeo les agradezco mucho síganme por favor en las redes sociales en youtube estamos como el palco chivarmano yo en mi en mi en mi canal personal estoy como william fuera del lugar el tiktok de willy y willy palco chivarmano en instagram le mando un fuerte abrazo chivarmano ánimo un saludo y y y y y y y y y